para que reviva Puebla. Esta mañana queremos anunciar una nueva bolsa de seiscientos millones de pesos en créditos dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas, mediante dos programas, Impulso Nothing más Puebla, donde el gobierno del estado otorga una contra garantía, y está enfocado a pequeñas y medianas empresas, y el programa de reactivación económica peso a peso, entre el gobierno del estado, y la Secretaría de Economía Federal. Este está enfocado a micro empresas, principalmente pequeño comercio. El programa Impulso Nothing más Puebla, cuenta con financiamiento desde quinientos mil pesos, hasta cinco millones de pesos.